Una impresionante movilización policíaca se registró la noche del sábado en la calle Héroe Inmortal y Artillero Mier en el fraccionamiento Morelos y en Aguascalientes, luego de que una mujer robó un arma larga a un policía municipal y comenzó a amenazar y disparar a automovilistas, hiriendo a dos de ellos. La mujer aprovechó el momento en que el elemento se bajó de la patrulla para realizar sus labores de proximidad en los comercios de la zona, pero dejó su arma larga en la unidad, por lo que la fémina, aparentemente en estado de intoxicación, sustrajo el arma. Escuchamos primero un estruendo y pensamos que se fue la luz, salimos a asomarnos y estaba una muchacha ahí disparando, vimos que corrió el patrullero, pero no, pensamos que también le había dado al de la patrulla pero nos separó ahí y amagaba a todos los que pasaban y siguió disparando y disparando y nos asomamos y no mejor nos vinimos para acá no nos vaya a dar un trancazo, relató un testigo. Elementos de seguridad pública del municipio la acorralaron y le dispararon a las piernas para poder neutralizarla y evitar que siguiera disparando, el ataque contra civiles dejó un saldo de tres personas lesionadas. La mujer habría sido identificada como Gabriela de 34 años apodada, la gaviota, quien cuenta con antecedentes penales y fue trasladada a un hospital en calidad de detenida. El hecho ocurrió cerca de las 8 horas de este sábado en la colonia Morelos y de la ciudad de Aguascalientes.